¡Vaya! ¡Un nuevo vídeo de mi amigo de México! Mis queridos usuarios de YouTube, al hacer este vídeo, estoy triste. El PRIAN y la mafia del poder que tenían al país como una superpotencia mundial, han sido derrocados y desplazados por el benémolo López Obrador. Todos amamos a López Obrador y su glorioso régimen, con amor, quietito. El espectacular vídeo 138 de AboGamer. Hola mi querida audiencia, sean bienvenidos al espectacular vídeo 138 de AboGamer. 23% de material nuevo, no es fuente importante de material original. Sí, sí, yo sé que deben estar diciendo. Pero si ya saben que este es un espacio para presentar ideas no muy inteligentes, pues bueno. Quiero empezar con una breve reseña histórica de cómo hemos llegado a este punto. Este canal comenzó por allá del lejano año 2010, con el único fin de subir un par de vídeos de una fiesta de año nuevo. Son los primeros vídeos que se publicaron aquí y por mucho tiempo fueron los únicos. Por cierto, ni los vean, no vale su tiempo. Básicamente son un montón de borrachos haciendo idioteses y uno de ellos termina lamiendo su vómito. ¡Oh, Dios, no! ¡Ustedes me dan asco! Pues resulta que no fue sino hasta el 2016 que me decidí a intentar subir animaciones. Siempre hubo un algo que me impedía atreverme a publicar contenido. ¿Por qué? ¿Qué te detiene? El miedo, la fatiga, baja autoestima. Principalmente era mi falta de talento. Es evidente que no sé dibujar y mucho menos animar. Bueno, tanto así que la imagen de perfil y el personaje que uso es un evidente plagio de Junpei Iori de Persona 3. Pues, recuerdo que cierta persona se percató fácilmente de esto y me preguntó si yo era fan de la saga de Persona. De hecho, solo he jugado el 3 del PSP y el Persona 5 del PS4. Pero volviendo al tema. Yo soy muy fan de Negas, principalmente de Don Maquila. Así que pensé, si el Negas, que tampoco sabe dibujar y sus animaciones están bien feas, aún así son divertidas y tienen público, pues el mundo del internet es tan grande que, seguramente, habrá por ahí alguien con tan mal gusto que encontrará divertido lo que yo hago. Lo primero que hice fue robarme al Jesús Bailarín de Los Simpsons. Y, como fan de Los Simpsons que soy, decidí plagiar también a los favoritos de Europa Oriental. ¡Obrero y parásito! Días después de haber subido el Jesús Bailarín, mientras ordenaba mis libros y demás cosas de la universidad, me encontré con mis cuadernos y, al ver mis apuntes con notas al margen y ejemplos de Los Simpsons, noté que mucho de lo que ahí tenía escrito estaba... incompleto. Claro, para fines de la clase era lo que se necesitaba en el momento para pasar la materia, pero muchos autores, teorías o interpretaciones quedaban fuera, principalmente porque el semestre pasa rápido y las demás posturas las aprendes después en otras materias. ¡A veces! Como eventualmente los cuadernos se irán haciendo viejos, creí que sería prudente capturar todo eso en archivos Word, para respaldarlos y en el transcurso completar los datos que ahí tenía. Eso estaba bien para efectos de completar el tema, pero ¿qué pasaba con los comentarios al margen y ejemplos que hacía para mí, como el ejemplo que tenía de Dragon Ball Z para determinar el grado de parentesco en el derecho civil? Así que, cambio de planes. Vamos a hacer un audiolibro comentado. Y en eso hubiera quedado si no hubiera tenido ciertas conversaciones con algunos estudiantes de primer semestre, donde yo trataba de aclararles algunas dudas que tenían, como ellos también eran fans de Los Simpsons, para hacerles más entendibles algunos conceptos como la voluntad tácita, los derechos reales, la emancipación o los interdictos, me remitía a mencionar ciertos capítulos de Los Simpsons donde pasaban situaciones que podía usar como ejemplo para relacionar el material. A ellos les parecía divertido y comentaban que sí les quedaban claros los conceptos. Eso fue lo que me dio la idea de hacer videos de derecho, de la misma forma en que yo les explico a mis amigos que no son abogados, algunos temas de derecho sobre los que tienen dudas. Ese sería el formato de mis videos. Por eso el comentario al principio de los videos de introducción al estudio del derecho, donde hago la aclaración que no son clases de derecho, simplemente es un compañero de clases prestándote sus apuntes. Tengo amigos de las carreras de historia, de filosofía, sociología, letras hispánicas y psicología. Son las personas a las que acudo cuando tengo dudas sobre esos campos y la forma en que nos explicamos conceptos es así, usando ejemplos de Los Simpsons, de anime, de cómics. Por eso la informalidad y el uso del lenguaje vulgar en mis videos, porque no pretendo ostentarme como el gran sabedor del derecho o la máxima autoridad jurídica. Pero para que esto no quede como solo un idiota opinando lo que entendió en sus clases de derecho, opté por incluir un enlace con el material del que saqué la información. Lo que comparto es la transcripción de los capítulos de los libros que estudié. Tal vez posteriormente comparta los libros en PDF para que también los descarguen, no sé. Y con esa idea es como ha ido avanzando el canal. Obrero y Parásito es creo de lo más popular del canal. En una ocasión alguien comentaba que esperaba que los episodios de Obrero y Parásito contaran una historia. Para ese punto no había ninguna intención de que fueran una serie con algún tipo de historia. Solo eran pruebas de animación donde estaba practicando con el programa Flash, que es lo que uso para animar. Pero me pareció una buena idea, así que, les adelanto, Obrero y Parásito sí llevan una secuencia en los episodios, pero los estaré subiendo desordenados. Veamos si alguien logra encontrar la secuencia de episodios. Por cierto, muchos de los episodios que han salido son ideas aportadas en los comentarios, así que, en gran medida, es gracias a ustedes, el público, que las ideas y referencias en Obrero y Parásito nunca me faltan. Bueno, agradezco sus aportaciones y les advierto que la serie solo tendrá 69 episodios. Hasta el momento se han hecho 26, así que casi vamos por la mitad. Aún hay Obrero y Parásito para rato. También, últimamente, los videos de Derecho Romano han repuntado bastante bien. Trato, en la medida de lo posible, incluir algo de etimología, pues consideré que es mucho más fácil recordar el término en latín si podemos asociar la raíz con palabras actuales, como por ejemplo, en el video donde se habla de un alieni iuris. Si entendemos que alieni significa de otro, perteneciente a otro o ajeno, y iuris significa el derecho, entonces podemos recordar que son personas cuyos derechos pertenecen a otro o se ejercen a través de otros. Y la raíz alieni la encontramos en palabras como en alienígena. Alieni es ajeno y genus implica nacer, entonces entendemos que es alguien nacido fuera o que nació ajeno a nosotros. Es así como yo creo que puedo aportar algo más allá de la sola palabra en latín, que si no la relacionamos para poder entenderla o recordarla, al final del semestre se nos habrá olvidado por completo. Por otro lado, los videos de 8 calumnias no han sido tan populares, por lo que estoy pensando en cambiarlos un poco, tal vez con la colaboración de algún amigo, ya que he tenido la fortuna de conocer personas que están dispuestas a dedicar un poco de su tiempo en ayudarme para hacer cosas en el canal. Muestra de ello son las voces con las que dio inicio este video, gente que me ha prestado su voz para hacer ese chiste referencia a los Simpsons y al benévolo general Kroll, aunque en ocasiones ha habido cosas que he decidido no publicar, ya sea porque al final no me gustó la idea o por falta de tiempo. En ese supuesto está una parte del 8 calumnias documentales de Obrero y Parásito, donde dentro de las versiones que hubo, quería mencionar que incluso hubo en los noventas una producción estilo anime, pero ya no tuve tiempo de hacerla, así que esa parte al final quedó fuera del video. Sin embargo, posteriormente sí hice esa parte, y aquí se las presento. Otro de los conceptos que creo están por morir, si no se me ocurre cómo volverlos más interesantes, es el de Radio Fósil. A mí me encantan, la música es uno de mis mayores placeres, escucho todos los géneros, desde la ópera hasta el pinche reggaetón, este último no es tanto de mi agrado, pero para poder decir por qué es basura, hay que escucharlo primero, y después contextualizarlo, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, así que la parte de Radio Fósil tal vez quede un poco abandonada, por ahora. Así que, ¿cuáles son las novedades que se vienen para el canal? Primero, el curso de Derecho Romano está por concluir, falta un solo tema más, correspondiente a la forma de adquirir la propiedad. Lo siguiente en la lista es el curso de Sociología Jurídica, quería seguir con Historia Universal del Derecho, pero ha habido personas que me han mostrado su interés en temas de Sociología, así que es con el que seguiremos. Volveré a subir los videos cortos de Incremente su Vocabulario. También los cuentos del Tío Abo Gamer han sido un poco abandonados, y tengo muchas ideas sobre más cuentos para adultos o niños de amplio criterio, y pues hasta ahora el canal tiene mucho de Abo y poco de Gamer, así que no sé si empezar a subir reseñas de videojuegos, gameplays o las dos cosas, pero algo de videojuegos es imperante que se haga presente en el canal. Y quién sabe qué más se me ocurre incluir en el canal hasta que YouTube me suspende la cuenta, ya sea por el incumplimiento de sus normas o simplemente por culeros que suelen ser. Puede ser que el programa de Tetópolis encuentre un nuevo hogar en este canal, o que por fin haga una serie animada, con personajes de los más fumados y políticamente incorrectos. En lo personal, espero contar con las participaciones de personajes recurrentes, incluyendo a una gata mágico-mística interdimensional parlanchina con la que solo yo puedo hablar. ¿Cierto, Sassy? ¿Otra vez estás fumando esa porquería, verdad? Eh, se despide su amigo Abo Gamer y los dejo con lo que todos querían ver. Los favoritos de Europa Oriental, ¡Obrero y parásito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué rayos es eso? Para terminar, quiero agradecer a todos los que dispusieron de su tiempo para ayudarme en la elaboración de este video. En serio, muchas gracias y espero que este sea el primero de muchas otras colaboraciones. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos vemos en la próxima.